Música Hoy voy a preparar costillas a la barbacoa Tengo aquí un costillar de cerdo, estupendo Y vamos a necesitar sal, un poco de coca cola, dos cucharadas de miel, tres cucharadas de azúcar moreno, pimienta molida Una cucharada de mostaza, cinco cucharadas de ketchup, ocho cucharadas de salsa barbacoa y media cucharita de pimentón Lo primero que vamos a hacer es quitarle a las costillas esta telilla blanca que tienen por arriba ¿Veis? Pues eso se lo vamos a quitar a todas las costillitas Bueno, pues vamos a ir quitándole Ayudándonos así de un papelito Le quitamos la telilla A ver... Perfecto, pues ya tenemos el costillar sin las telillas estas Ya lo tenemos preparado Bueno, pues a continuación lo que vamos a hacer es Cocer en agua con sal el costillar Yo lo voy a hacer en la olla rápida y lo voy a tener 10 minutos Y con eso conseguimos que luego se nos quede las costillitas más blanditas, más tiernas A la hora de hornearlo Bueno, he puesto todo el costillar con agua en una olla Le voy a añadir un poco de sal, aunque luego ya le pondremos sal al costillar Y ahora le voy a poner la tapa a la olla y cuando suban las dos rayitas contaré 10 minutos Bueno, después de haber tenido 10 minutos en la olla el costillar Hemos esperado a que se fuese luego el vapor para abrir la olla Y ya lo tenemos cocido un poco Y ahora ya lo vamos a poner en la fuente donde lo vamos a hornear El horno lo he precalentado a 240 grados, calor arriba y abajo Y ahora lo primero vamos a pasar el costillar a la fuente Para preparar la salsa barbacoa hemos puesto en este bol Las 8 cucharadas de salsa barbacoa, el azúcar moreno, la miel, el ketchup, la mostaza Una puntita de pimentón Y ahora le voy a añadir un poco de Coca-Cola Mezclamos bien todo Con esta mezcla pincelaremos las costillas para hornearlas Podemos rectificar esta salsa añadiendole más azúcar moreno si queremos O añadiendole más pimentón o más mostaza Eso ya a gusto de cada uno Muy bien Pues la vamos a reservar Bueno, hemos puesto aquí la carne y ahora le vamos a añadir sal Porque es muy poquita la que le habíamos puesto en el agua Y también le ponemos pimienta Le vamos a dar la vuelta A ver, así mejor Y hacemos lo mismo Perfecto Pues ahora en cuanto tengamos el horno caliente Meteremos 10 minutos así El costillar Y luego ya lo sacaremos para empezar a pincelarlo con la salsa Se me olvidó decir Que le voy a añadir aquí un poquito del caldo de la cocción Para que no se nos quede seco Y ahora sigue al horno Bueno, ya hemos tenido los 10 primeros minutos en el horno Y ahora comenzamos a pincelar Con la salsa barbacoa que hemos preparado Que está riquísima Muy bien impregnado por todo Que coja sabor Esto poco a poco se va a ir caramelizando en el horno Y va a quedar de cine Volvemos a meter otros 10 minutos al horno Sacamos, le damos la vuelta, lo pincelamos Y así sucesivamente Unos 50 minutos aproximadamente Ya han transcurrido los 10 minutos Así que la hemos sacado Y le damos la vuelta Y volvemos a pincelar Generosamente Y para que no se nos quede seco Al evaporarse el caldito que le hemos puesto Le voy a añadir un poquito más de Coca-Cola En la base Otros 10 minutos al horno Ay, qué pinta está cogiendo esto Bueno Otra vez Vueltecita Ahora lo que voy a hacer es subir una altura En el horno la bandeja Para que se Tueste un poquito más Por el exterior Esto es un espectáculo Bueno, pues subimos una altura en el horno la bandeja Bueno, pues ahora ya le damos la última vuelta Uy, está tiernecita y se rompe La última puesta Que no falte Salsita Y con esto Los últimos 10 minutos Y a comer Bueno, pues ahora ya tenemos terminado El costillar a la barbacoa Así que no vamos a dejar que se enfríe Bueno Bueno, presentación De nuestro costillar a la barbacoa Que ha quedado Impresionante Bueno, pues ahora ya tiene aquí Bueno, vamos a dejar de bae Nosotros ya tenemos que held BLE Para que se ha quedado Vuelta a la barbacaa Y sin RI Alone